Hola, mi nombre es María José Albarrán, yo soy directora de canales de Fortinet México y nos encontramos aquí en la parte del Fortinet Summit el 2019. Como pueden ver, tenemos una capacidad máxima de la parte del evento, lo cual nos da muchísimo gusto recibir a todos. Tenemos clientes, tenemos a nuestros partners y justamente estamos presentando diferentes tipos de soluciones que tenemos para este año y seguramente que estaremos retornando para el 2020, ¿no? Algunas de las soluciones y como pilares justamente de la parte de ciberseguridad, estamos hablando de SD-WAN, de SD-Branch, de la parte de Cloud, ¿no? Seguimos con nuestra parte del tema de Fortinet Security Fabric y todo esto obviamente se refleja en un marco de nueva generación, de nueva transformación y obviamente teniendo diferentes tipos de resultados. Cada vez vamos agregando diferente tipo de soluciones que se van encontrando pues obviamente con la necesidad que todo mundo tiene hoy de transformación digital, ¿no? Entonces si hablamos de una solución de SD-WAN, hoy en día es una solución muy fuerte para México y para Fortinet, ¿no? Que necesita hacer interconectividad en diferentes tipos de puntos pero sobre todo con la parte de seguridad, ¿no? SD-Branch está dedicada hacia la parte de interconexión entre diferentes tipos de oficinas, oficinas pequeñas, corporativos, siempre con la parte de seguridad y bueno toda la seguridad que tenemos para la nube. Imagínate hoy en día de todos los clientes que tenemos en la parte de la nube, estamos ahí obviamente colocando un pilar súper importante en la cuestión de la nube, ¿no? Entonces la verdad es que tenemos este maravilloso evento que estamos hablando de este tipo de tendencias, de la parte de transformación y que seguimos hasta las ocho de la noche hablando de diferentes temas.